yo lo vi, lo vi, había ojos que está pasando con esta televisión, la acabo de apagar bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo para el canal, el día de hoy vamos a jugar The Touch o el toque muchas opciones no tenemos esta play y exit así que le vamos a dar play ok, es un juego de terror así que ya saben lo que se espera, si grito mucho les pido perdón, saben que me asusta fácil hay un sonido extraño viniendo del living, debería ir a checar, si como no, buena idea, escuchas un ruido en el living y vas a ir a checar ¿cuál es el living? en la habitación acá hay un bebé hola bebé uy dios que creepy que está hecho el bebé este pero bueno hay que ir a mirar al living ah no, encima tenés escalera, no, 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 no hermano, y está oscuro no, no, vos querés que a mí me agarre un infarto ay dios mío, esto, tengo un terror acá va a saltar eh, ¿qué? es como que puedo jurar que apague la tele antes de irme a dormir ok, esto es malo, presiona ahí para apagar se acaba de caer la silla por sí sola ¿qué está pasando aquí? ay dios, ay dios me da mucho miedo yo lo vi, lo vi, había ojos ¿qué está pasando con esa televisión? la acabo de apagar y ahora está de vuelta yo vi esos ojos, ustedes también los vieron ay dios, ya me está empezando a dar calor por el cuerpo no, gracias, quiero vivir no me puedo ir, por favor no me puedo ir, espera no sé qué acabo de ver, pero estoy seguro que me dejen tranquilo necesito ver si el bebé está bien se puso a llorar el bebé ay dios vas a estar atrás mío, ¿verdad? va a estar en la habitación del bebé y me va a llevar un susto de muerte ay por favor, ay por favor, ay por favor hay mucha de tu hermana reloj de mierda muy solo necesito agarrar al bebé y irme inmediatamente hay algo terriblemente mal en esta casa estoy encerrado con el bebé por favor, abrime la puerta ay dios estoy muy nervioso las cosas están cambiando de color, me está volviendo todo más grisáceo no me mates, no me mates, no me mates, no me mates no me mates, no me mates, no me mates ay por favor yo también puedo escuchar mi corazón Bueno, me está pidiendo un grito de hoy. ¿Qué es eso? Ay no. ¿Qué? ¿Qué? No. No. ¿Qué es eso? Ay por... no. Me pone más nervioso el ambiente que el Shamster de por sí. Volvimos. Acá estamos de vuelta con el bebé. Así que ahora estamos esperando que se abra la puerta. Para no morir. Ay. Ok. No me voy. No me voy. No me voy. No me llevo a mi bebé. Y yo me voy. Me voy, me voy, 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 me voy. ¿Dónde tenés la puerta, nena? ¿Dónde tenés la puerta? Ay Dios. Ay Dios. ¿Dónde tenés la puerta? No. La puerta. ¿Dónde está el maldito puerta? No veo nada. ¿Dónde la tele? La tele es inútil. Otra vez me agarró. ¿Dónde está? Ay Dios mío. Y bueno. Vamos a tener que volver a hacerlo de vuelta. por... tercera vez. Así que ahora volvemos de vuelta, muchachos. Sepan disculparme. Es que no encuentro la puerta. Estamos de vuelta, muchachos. Vean cómo se acerca el demonio este o lo que sea que nos está persiguiendo y nos quiere robar al bebé Ok, esta vamos a esperar que sea la vencida, creo que ya encontré la puerta, así que ahora sé cómo salir Abrime la puerta, vámonos al demonio Nos están persiguiendo, por eso tengo que salir volviendo con el bebé No, 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 listo, nos fuimos, nos fuimos Una vez que escapaste Como que estamos a salvo y nos fuimos temporalmente Parece que la chica esta robó al bebé y mató a la madre y el fantasma es la madre verdadera Ah, ok, eso era todo, capítulo 1 hay que estar atentos para el capítulo 2 Pero bueno muchachos, esto fue The Touch Un juego corto, no me dio mucho miedo, me dio más miedo al ambiente que el Shamsker El Shamsker me parece medio meh Pero bueno muchachos, nada, nosotros nos estamos viendo en un par de días para un próximo video Les voy a dejar un video a la izquierda o a la derecha, realmente no sé dónde lo va a poner YouTube Para que le den click y lo puedan ver No olviden suscribirse y nosotros nos vemos en un par de días para un próximo video Así que les mando un abrazo, cuídense y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!